Hay una mesa de limón, yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contra yo me burlé y aquella cita vez su amor era el galero Yo tuve ella y tuve otra, yo me quieres que te la boca cuando llegue Guadillo De la que no nos salga siempre, siga en tu madre Tengo la boca, tengo mi corazón y la de que cuál gane no es poder ocurrir ¡Un devolvo! ¡Gracias!